Cruzamos las fronteras Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Miramos al pasado y no hay reproches Vivimos el presente sin pensar Si mañana otros nuevos horizontes Con otros vientos haya que enfrentar Iremos con las alas renovadas Renovadas para volar, por montañas, por valles y cañadas Y todavía con ganas de cantar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy tu dueña y ya tengo Donde anidar Donde anidar Donde anidar Ajá Donde anidar